Por estas horas se está definiendo si el apoderado y el operador del juego del parque de diversiones donde se produjo la tragedia en la cual dos chicas perdieron la vida, quedan o no en libertad. Estamos muy alto, estamos muy... estamos muy alto. Ya no llegamos a más alto. Seré tambalea esto. Estábamos muy alto. Ay, no, me da mucho miedo. Ya, mirá donde estamos, mirá para afuera. No se da riqueza. ¿Una otra afuera? ¿Qué quiero ahora afuera? ¿La gente chiquitita? Yo tengo frío. Si muertes de n*** tiras de acá arriba. Me tiras de frío, ¿qué haces? El diálogo entre los dos adolescentes nos ocurría a bordo de la Vuelta al Mundo. Y aunque era un comentario de los que suelen hacerse en esas circunstancias, cobró otra dimensión ahora, un año después, por lo de la fatal caída de uno de los carritos de la atracción mecánica. No se tambalea tanto. No se. No se tambalea todo. No, también. La percepción de que el juego no funcionaba bien se repitió en las últimas vacaciones de invierno, según afirmó una mujer, lo de la muerte de las hermanitas Florencia y Melania Aranda el sábado último en el International Park. Esto se ve que estaba funcionando mal, porque para las vacaciones de invierno vinimos con los chicos y nos quedamos trabados arriba, encima arriba de todo, como 10, 15 minutos. Y el muchacho se asustó porque no podía hacerle arrancar. Ya fue a llamar a otro operador, vino el operador, estuvieron tocando todos los botones, porque me contaba todo mi hermana que estaba desde abajo mirando, y que el chico salió corriendo y se fue a buscar a alguien, y vino este otro, empezó a tocar, tocar todo ahí, y anduvo. Pero me indigna porque, bueno, después siguió funcionando y ahora pasa esto. La Municipalidad de Rosario confirmó que la Vuelta al Mundo había aprobado el control semestral el 27 de junio. Pero la primera pericia oficial, encargada a un ingeniero de la Universidad Nacional de Rosario, que consistió en la revisación visual, indicaría que el juego no estaba en condiciones de funcionar. La presunción es que se desprendió uno de los dos ejes, y por el balanceo consecuente también se desprendió el otro. Por esa razón la góndola cayó al vacío desde 30 metros de altura. Ahora, resta una prueba mecánica con el juego en marcha, empleando una carga similar al peso de las víctimas. ¡Ay, cerré la tambalea esta, eh! ¿Es que está abajo? No, este, el amarillo. ¡Ay, ay, tengo miedo, en serio! No, 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 no. Los otros no se tambalean así, amor. No, fue una mala idea esto. Es el viento, en serio te digo. Ah, es el viento, es el viento. Seguro que es el viento. Bueno, pero no se puede entonces el viento. Deberían haberlo enterrado.